Si tienes un costar de quito de hacerse ganar, te levanto un bien de vosotros, muchos de vosotros, este año que vengo para ti, para ti, para ti, para ti, para ti también. ¿Qué te apasiona? La música que habla por su suelo. Y tengo, no te voy a decir, pero me estás a pararte bien encerrada, porque me muevo mucho, y me voy a hacer la balanza. Me siento la balanza. Me lo voy a hacer, me lo sé, 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 me lo sé. Y me lo sé, me lo sé. Me lo sé, me lo sé. Me lo sé. Me lo sé. Me lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!